Cómo duele verte nuevamente Pero es la triste y cruda realidad Más que castigues con indiferencia Haz paso firme y hay hielo en tu mirar Ver tu mirada es casi un sacrificio Decirte hola mejor ni pensar Tu indiferencia es tan aplastante Que tus palabras nos pueden matar Es conocer, cargarás corazón Y aunque no quieras las debo tragar Son tan agentes que queman hasta el alma Lo hacen muy lento y no tienen piedad Que queman lentamente Y no tienen piedad Y no tienen piedad Y no tienen piedad Es conocer, cargarás corazón y no Y aunque no quieras las debo tragar Son tan agentes que queman hasta el alma Lo hacen muy lento y no tienen piedad Que queman lentamente La tortilla ambiental Soldar sin piedad Y no tienen piedad Y no tienen piedad Cómo duele verte nuevamente Pero es la triste y cruda realidad Más que castigues con indiferencia Las pasas enferme y hay hielo en tu mirar Es como hacer galgaras con ácido Y aunque no quieras las debo tragar Son tan ardientes que queman hasta el alma No hacen muy lento y no tienen piedad Es como hacer galgaras con ácido Y aunque no quieras las debo tragar Son tan ardientes que queman hasta el alma No hacen muy lento y no tienen piedad Eres el sol que alumbra este portal Tan alto como Dios Tan alto como mortal Si tuviera alma te lataría El resplando, la flecha que cruza la luz El diamante o los clavos de mi cruz Estabas triste por eso llovía Aparece antes que se ponga el sol Aparece antes que se ponga el sol Aparece antes que se ponga el sol El diamante o los clavos de mi cruz 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 He y escuchar las voces de tu interior Si quieres descansar, abro las puertas de mi corazón Si tuvieras suerte, aceptaría Aparece antes que se ponga el sur Aparece antes que se ponga el sur Música 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 Por más que intento, no puedo huir Este tormento, que habita en mi Mis pensamientos, me hacen callar No soy el mismo, no hay voluntad Mi mente está dividida en un laberinto de locura Escucho voces que incitan al suicidio y la locura Música 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 En un laberinto de locura Escucho voces que incitan al suicidio y la locura En un laberinto de 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 locura En un laberinto En un laberinto de locura 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 Conectas en mí, cuando mi cuerpo me da su calor, cuando mi piel ceniza devoción. Conectas en mí, cuando mi cuerpo me da su calor. Me gusta tu boca, su rico sabor, me gustan tus pechos, lo hermosos que son, me gustan tus piernas, lo suaves que son, me gustan tus nalgas, más tu corazón. Cuando mi cuerpo me da su calor, cuando mi piel ceniza devoción. Es algo que no puedo resistir, una adicción que me tiene a morir. No me acostumbro a esta maldita realidad. Todo el día en casa, ya no lo puedo soportar. Muy benigno, casi hasta para respirar. Sin más carita, ya no se puede transitar. Estoy aplico del confinamiento. Soy un hermitaño, ya no sé de a mí. Estoy angustiado, muy bien, lo he seguido. Sin más carita, ya no se puederosa, ya no se puedeas. Todo es extraño en esta nueva realidad Un nuevo aliado del alcohol que siempre será Si tienes fiebre, la gente se te espantará Quédate en casa, porque allá afuera morirás Estoy abrigo de la cual te caí Cuento los tiempos Del lobo que viene Descierto a mí Descierto a mí Descierto a mí Descierto a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.